Las Pequeñas, Vela y Martínez y Andrea Rubín de Monterrey Me has condenado a repudiarme en otros brazos Me has condenado a buscar otros amores Me has obligado a mirarme en otros ojos Pero en los tuyos me veré de día y noche Porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme Y a quererme, y a arrepentirte de haber puesto en otra gente Un sentimiento que era solo para mi Porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme Y a quererme, y a decirme que te duele que no entiendes Como es posible que me hayas tirado así Me tienes de rodillas porque sabes de mi amor por ti Me mandas que mire otros ojos porque no serás de mi Por Dios no sientas miedo Yo creo que si merezco ser un salmo de tu Biblia Sé que mañana serás mía, no importa que hoy me hagas sufrir Porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme Y a quererme, y a arrepentirte de haber puesto en otra gente Un sentimiento que era solo para mi Porque vas a amarme, y aunque mires tu futuro en otro sueño Ese sueño yo voy a desvanecerlo Si Dios te dijo que naciste para mi Nuestros amigos, Alejandro Briseño, Feno Espinosa Y el embajador, Luis Hernán Sancel Y si González, Carlos Ballarino y Ray Gal En Ecuador Cuando quisiera poder pronunciar tu nombre Para que sepas y no dudes que eres tú La que me quiere convencer que hay más amores Que no me puedes entregar tu juventud Pero vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme Y a arrepentirte de haber puesto en otra gente Un sentimiento que era solo para mi Porque vas a amarme, y aunque mires tu futuro en otro sueño Ese sueño yo voy a desvanecerlo Si Dios me dijo que naciste para mi Si piensas que es verdad todo lo malo que dicen de mi Te invito a hablar conmigo Te invito a hablar conmigo para que me puedas conocer Y veas que mi alma buena No existe la intención de hacerle daño a tu inocencia Feliz serás de ser mi dueña No importa que hoy me hagas sufrir Pero vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme Y a arrepentirte de haber puesto en otra gente Un sentimiento que era solo para mi Un sentimiento que era solo para mi Porque vas a amarme, y aunque mires tu futuro en otro sueño Ese sueño yo voy a desvanecerlo Ese sueño yo voy a desvanecerlo Si Dios me dijo que naciste para mi Pero vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme Y a arrepentirte de haber puesto en otra gente Un sentimiento que era solo para mi Porque vas a amarme, y aunque mires tu futuro en otro sueño Ese sueño yo voy a desvanecerlo Gracias por ver el video